Hermano, te me creciste, hermano, piensas en grande Seguidores de Notirumba, como siempre es un placer estarlos acompañando Hoy tenemos dos invitados especiales, les hablo de Matías Hernández y ya el ya maestro y conocido a nivel nacional como internacional, Gabriel Arriaga Bienvenidos a Notirumba, es un placer tenerlos, comenzamos aquí con Matías, bienvenido No, muchísimas gracias, Joimer, por esta bonita invitación, me siento muy contento hoy de estar aquí, hoy contigo No, el placer es nosotros de tenerlo hoy como invitado y debutando aquí al lado del maestro Gabriel Arriaga Maestro, un placer otra vez tenerlo como invitado en Notirumba Bueno, Joimer y familia Notirumba, muchas gracias por estar acá, por desplazarse aquí a Casa Santander a este gran lanzamiento de esta hermosa canción, mira que es un video demasiado lindo Una canción muy bien hecha, muy bien lograda, tanto desde su composición, sus arreglos musicales El video que lo acabamos de ver, de verdad que afloja unos lágrimas, por muchas cosas, por muchos recuerdos y por ver a un niño como Matías soñando y queriendo ser un artista grande el día de mañana Dos hermanos, una canción que dio un mensaje demasiado lindo De verdad que gracias a ustedes por estar acá y de verdad que de todo corazón que nos sigan respaldando y apoyando con esta linda canción que la buscan en el canal de Matías y buscan Matías Hernández, dos hermanos y nos ayudan a compartir un likecito a todo esto que es lo que ocupamos de verdad para que la canción sea grande cada día más Apoyando maestro siempre el talento, las nuevas generaciones que vienen lo que es en la música ranchera, en la música popular Sí, cómo no, yo pienso que yo creo que aquí hacía no sé cuánto, no recuerdo de un artista ya de una trayectoria de veintitantos años a estar aquí acompañando con un niño de la edad de Matías, ¿10? 12 Pero sí, ¿qué? 12 años Y pues no, de verdad que para mí es algo maravilloso y qué bonito ayudarle a cumplir sus sueños y pues qué rico que ahora que los demás artistas también me he encontrado otro niño por ahí, aunque pues ya Matías agarró un pasito agigantado, un pasito más, una escalita más y yo le pido a Dios que lo bendiga y que sea un artista como lo hemos sido nosotros, no solamente nacional sino internacional también que es un orgullo uno pisar tierras extranjeras y decir soy colombiano Matías, ¿qué siente grabar esta canción al lado de un ídolo del pueblo como lo es el maestro Gabriela Arriaga? No, pues grabar con él es algo maravilloso me siento muy orgulloso de haber grabado esa hermosa canción con él mientras estábamos allá en la finca grabando las tomas me sentí bastante feliz estando al lado de él con los caballos, con los perritos mejor dicho me sentí como un artista igual que Gabriela Arriaga ¿Qué mensaje le envía a los niños, a esos niños, a esas niñas que están comenzando una carrera artística desde digamos desde muy pequeños? No, pues que sigan sus sueños, que luchen, que luchen porque yo sé que van a cumplir su sueño y que van a llegar a ser muy grandes esto se los dice Matías Hernández Matías, redes sociales donde lo pueden empezar a seguir la gente que nos ve a nivel nacional como internacional Claro que sí, en Instagram, Facebook, Youtube y Tiktok me encuentran como Matías Hernández Oficial ahí diariamente estaré subiendo un videíto, un reel para que en mi canal de Youtube me den la manito arriba estaría muy agradecido con ustedes si hicieran eso de todo corazón se los agradecería Maestro, redes sociales donde lo pueden empezar a seguir Claro que sí, como dijo Matías, Instagram, mi fanpage, Tiktok como Gabriela Arriaga Oficial ahí estamos, ahí la gente nos escribe siempre les contestamos, soy yo mismo el que contesto a veces me demoro dos, tres días pues que a veces tengo mis ocupaciones que estoy grabando, que estoy trabajando los caballos que estoy en el taller con el carro a veces me ha pasado y también se me varan ahí sí como todos somos igualitos a ustedes nos pasan lo mismo que ustedes quizás cosas diferentes pero también tenemos esos días de días así ahí nos pueden seguir y como dijo Matías ahí estaré cada día haciendo un videíto Para finalizar quiero que le envíen un saludo muy especial a los seguidores de Notirumba a los que nos ven a nivel nacional como internacional y que los inviten a escuchar su más reciente canción esta colaboración que hacen entre los dos y pues pendientes de sus carreras musicales No, claro que sí enviamos un gran saludito a los fanáticos de Notirumba a mi Dios me los bendiga y también los invito a que escuchen la nueva canción junto a mi gran amigo que ya se convirtió en mi hermano Gabriela Riega la canción se llama Dos Hermanos y está en mi canal de YouTube busquen Dos Hermanos Matías Hernández y ahí le aparecerá la hermosa canción para que la escuchen porque tiene una letra muy hermosa Nada, por mi parte ahora hay que agradecerle ese respaldo que le puedan brindar esta canción titular a Dos Hermanos aquí junto a este coleguita que es mi coleguita mi hermanito Matías Hernández como dice Matías buscan en el canal y buscan la canción Dos Hermanos y ayúdanos a compartir ayúdanos a que Matías siga creciendo avanzando y que la canción sea una de las más vistas en lo que resta de este año y comenzando hace 2025 para hacer mucha música muchos conciertos que es lo que queremos nosotros hacer para nuestros seguidores y nuestro público así que pues nada familia de este rumbo un montón de gracias a todos los que vinieron hoy a apoyar esta causa apoyarnos este video que es de Matías realmente yo solamente preste mi voz en ningún momento dije quiero tal cosa quiero tal otra no nada todo es de él todo es de ellos y lo que creo es que él sea un artista grande el día de mañana así que muchas gracias y Dios me los bendiga también